Bienvenidos a esta sumilde y acogedora venta del Jimenado, ilustres viajeros. Decidnos, agraciada ventera, ¿dista mucho de aquí un pequeño billar perteneciente a la ilustre familia de los Pachico? A unas escasas dos leguas desde aquesta venta, caballero, ¿tienen sus mercedes algún familiar por aquel lugar? Nos han hablado en gran manera del emplazamiento y nos agradaría poder asentarnos en el mismo. Sin embargo, albergo grandes temores. Es tierra esta en la que los berberiscos campan a sus anchas y reducen a la esclavitud a sus cristianas gentes. No temáis, señora, confiad en Dios nuestro Señor. Él nos protegerá de los peligros, consolará nuestras almas y nos ayudará en los momentos de mayor apuro. Permitidme que me presente. Soy Luis de Artés, caballero de ilustre familia, y mi intención es la de tomar posesión de unas tierras que por herencia me han sido conferidas. Mi nombre es Ana María, de la ilustre familia de los Peinado, y voy a visitar a un pariente enfermo que tiene gran necesidad de mi presencia y cuidados. Os ruego que perdonéis el no haberme dado a conocer antes. Mi nombre es José de Vitoria, soy clérigo y voy a vivir mis últimos días con un pariente cercano que a la sazón pertenece a la orden de los monjes trinitarios y que por voluntad divina desempeña su labor con otros de su misma orden en este apartado lugar. Disculpad de nuevo vuestras mercedes. Hay un grupo de titiriteros que van a ejercer una pequeña representación titulada Laberinto Cultural. Si les parece, pueden asistir a la misma y esperar de forma entretenida hasta que esté preparada su cena. Una representación, qué bonito. A mis oídos les place en grado sumo esas palabras. Espero que la obra sea respetuosa e ilustre las almas en el recto camino de la bondad de nuestro Señor y que éste que predicó con su sacrificio por todos nosotros. Bienvenidos una semana más a Laberinto Cultural. Este espacio que realizamos desde Radio Torre Pacheco junto con el Patronato Municipal de Cultura, Educación y Juventud. Hoy en nuestro Laberinto va a ser muy especial. Vamos a hacer historia porque vamos a hablar de las fiestas Trinitario Berberiscas en su nueva edición. Diecinueve años, nada más y nada menos, se celebran este año 2013. En nuestro espacio contaremos con las voces, con nuestros invitados, que primero hablaremos con el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, también con José Miguel Rodríguez, historiador, con Pepe Ferrer, es el director del gran acto Trinitario Berberisco. También tendremos ese libro de Ana María, hablaremos con la concejal de Cultura, Araceli Martínez, también el director de teatro, Tomás Olmos y más cosas que podrán ir surgiendo a lo largo del programa, porque aquí tenemos muchas cosas que contar. Hoy absolutamente todos somos Trinitarios o Berberiscos, vayamos tomando posiciones. Y las posiciones ya las tenemos tomadas, vamos a saludar los que estamos aquí, el equipo que formamos. José, ¿tú eres Trinitario o Berberisco? Yo por la mañana soy Trinitario, por la noche Berberisco. Bien. Ana María. Una doble vida. Yo todavía no lo tengo, claro. Estoy todavía con mi vida. ¿Y tú, Micaela? Yo es que me lo estoy pensando también, estoy como Ana María. Yo soy absolutamente Berberisco. Sí. Cuando se pongan los piratas. Es que te pega a ti, además. Totalmente. Sí. Yo a mí me gusta más el ruido ventera. En otra reencarnación tuve que ser pirata. ¿Verdad? Bueno, pues comenzamos. Esta semana se presentaba en el Centro de Cualificación Turística de Murcia la 19ª edición de las fiestas Trinitario-Berberiscas que se van a celebrar en Torre Pacheco del 31 de mayo al 2 de junio. El acto estuvo presidido por el director del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón, y por el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid. Precisamente el alcalde de Torre Pacheco hacía mención a esa reunión que iba a tener la UNDEF, Unión Nacional de Entidades Festeras, a la cual se va a sumar Torre Pacheco a partir de ahora. También ha destacado la participación de Habanilla en el desfile Trinitario-Berberisco del sábado, además de otras iniciativas en materia turística. Ha destacado igualmente esa reunión de la UNDEF el sábado 1 de junio a partir de las 12 del mediodía en Torre Pacheco. Escuchamos a Daniel García Madrid. Gracias. 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 Secretario Berberisca el repaso a las principales actividades que se iban a llevar a cabo desde el día 31 de mayo al día 2 de junio. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué referencias tenemos de ellos en Torre Pacheco? ¿Qué? 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 ¿Qué fue la orden de los trinitarios? ¿Cuál fue su incidencia? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 que? ¿Qué? ¿Qué? El tema del tema de los trinitarios? ¿Qué? 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 Bueno, el convento trinitario en Murcia, que se crea a partir de 1.272, lo tuvo en lo que ahora son unas escuelas en Murcia, en la ciudad de Murcia, y el Museo de Bellas Artes. Ese fue el segundo convento, el llamado Convento Intramuros. porque anteriormente, anterior a 1600, por cierto, para la construcción de este convento de Intramuros que se inauguró sobre el año 1600, tuvo bastante que ver el deán Luis Pacheco, el fundador de Torre Pacheco por eso los trinitarios de Murcia mandaron que se hiciera un retrato de él, del deán Luis Pacheco y que estuvo presidiendo la sacristía de los trinitarios en ese convento de Murcia durante bastante tiempo anteriormente habían tenido otro convento, Extramuros, en la orilla del río que tuvieron que trasladar debido a la gran cantidad de inundaciones y de crecidas del río y en Torre Pacheco tuvieron una casa, bueno, en el campo de Cartagena tuvieron finca de hecho hay algún historiador que dice que desde Fuentálamo hasta el reino de Valencia hasta el Pilar de la Oradada, era una inmensa finca trinitaria de hecho, Pilar Vida Bonablanco en su trabajo sobre la desamortización en el reino de Murcia habla de que la finca más grande del reino de Murcia la tenían los trinitarios en Torre Pacheco pero había otra muy grande en la Peraleja y en la Grajuela es decir, de aquí hacia San Pedro, el Pinatar, en gran parte era una inmensa finca de trinitarios pues ya lo han oído ustedes, historias de cautivos, historias de rescates todas estas hermosas historias serán una parte de lo que podrán escuchar el próximo viernes el día 31 de mayo a partir de las 9 y media en la charla coloquio que pronunciará José Miguel Rodríguez Buendía A continuación vamos a escuchar unas palabras de Pepe Ferrer que es una persona con una gran imaginación y un gran sentido del espectáculo que va a organizar el acto trinitario berberisco en el CAES el viernes por la noche y el desfile del sábado por la noche que no tenemos que perdernos En este laberinto cultural en el que dedicamos gran parte del espacio del mismo a las fiestas trinitario berberiscas que comienzan esta noche hay que destacar ese gran espectáculo, ese gran acto que es la recreación de la fundación de Torre Pacheco la constitución del municipio de Torre Pacheco y también el desfile y quien mejor puede conocer estos dos eventos que se celebran siempre en Torre Pacheco que el director de los mismos, Pepe Ferrer Cuéntanos qué podemos ver esta noche qué podemos ver el sábado en cuanto a novedades si hay algunas, de momento sabemos que el gran acto se hace en el recinto cerrado del Centro de Artes Escénicas Efectivamente, este año hemos tenido que llevar lo que sería el acto de berberiscos y trinitares o trinitarios berberiscos, no lo hemos tenido que llevar al CAE fundamentalmente por un aspecto de presupuesto todos sabemos cómo anda la economía y bueno, hemos tenido que recrear un acto y nos vamos a basar fundamentalmente en una proyección una gran proyección, una película que se ha construido partiendo de imágenes de eventos anteriores y a su vez de una serie de imágenes que teníamos en un banco que se creó a partir de una producción realizada hace dos años por lo tanto, lo que la gente va a poder ver es realmente una película que hablamos tridimensional y lo divertido de la tridimensionalidad de esta película que va a poder ver el espectador que se presenta en el CAE es que no existen unas gafas para ver la película con este efecto tridimensional sino que son los propios cesteros que en el escenario van a combinar sus movimientos y sus acciones incluso la parte teatralizada con las imágenes simultáneamente entonces pues esto va a crear una sensación de gran movimiento de masa de gente tanto representando al bando trinitario como representando a los grupos berberiscos Y eso será dentro de muy poquito, a las diez y media de la noche A las diez y media de la noche del viernes Y el sábado sí tenemos ese gran desfile Y este año hay novedades, puesto que creo que hay mesnadas y cabillas de abanilla Efectivamente, dentro de esta gran asociación que existe sobre fiestas históricas en la cual se incorpora Torre Pacheco con trinitarios y berberiscos pues desde abanilla va a venir un grupo a representar lo que serían los moros y cristianos de esa localidad con lo cual pues vamos a darle una mayor dimensión al desfile y que siempre ha sido un gran desfile pero que esperamos que este año con esta aportación extra pues todavía resulte mucho más vistoso y espectacular Y una pregunta maliciosa ¿Va a haber un pique entre los de abanilla y Torre Pacheco? ¿A ver quién lo hace mejor? Pues yo creo que las fiestas de moros y cristianos dan lo mejor de sí cuando visitan a otra población Así lo hicieron recientemente trinitarios y berberiscos cuando se acercaron a abanilla o incluso creo que en archena pues yo creo que no hay un pique sino que realmente esto supone un hermanamiento Pues deseando que disfruten e invitamos a todos nuestros oyentes a que no se pierdan esos dos eventos tradicionales desde ya en esta vigésima primera edición de las fiestas trinitarios y berberiscas Y gracias Pepe por adelantarnos esos acontecimientos que se llevarán a cabo porque aunque ocurrieron hace muchos años los estamos viviendo como si fuera hoy Efectivamente, así es Hay que recrear la historia y recordarla para que no se nos olvide Estás escuchando Laberinto Cultural Y ahora llegamos a nuestra sección de ese libro que nos trae Ana María cada semana Bueno, pues Ana María ¿Qué libro nos has seleccionado para hoy? Bueno, hoy voy a hablaros de la novela que se titula Caribou Island del escritor David Van Está ambientada en Alaska tierra de paisajes salvajes y hostiles a la vez que grandiosa por su naturaleza Allí vive el matrimonio que está formado por Gary e Irene que llevan 30 años casados y que en un intento de salvar su matrimonio porque cada vez está en una decadencia del mismo lo que hacen es intentar llevar a cabo un sueño que tenía Gary un viejo sueño que era el de construir juntos una cabaña en un lugar perdido donde hay lado completamente del mundo entonces Irene ante esta perspectiva ella en realidad no desea llevarlo a cabo pero tiene la certeza de que Gary está haciendo todo esto con el fin de abandonarla tal es su certeza que empieza a tener jaquecas empieza a tener recuerdos de su niñez de su infancia durante la novela se va viendo también todos estos recuerdos qué repercusión tiene y al mismo tiempo que vamos viendo cómo va aumentando la tensión en este construir nos une también con toda la naturaleza en esta circunstancia el escritor que además es abrigundo de allí de Alaska pues aprovecha para hablarnos de toda su tierra por otro lado tenemos a los hijos Roda y Mar dos personajes también que de una manera se enlazan con la vida de sus padres que cada uno tiene sus problemas Roda está pasando también una situación emocional donde su mayor deseo también es casarse asentarse pero su pareja parece que no está por la labor entonces ve cómo le va influyendo lo que le está ocurriendo a sus padres cada vez ella también le va entrando como una especie de tensión le está haciendo reflexionar sobre que realmente si es eso lo que quiere o no su hermano es totalmente diferente él es un vamos un viva la vida es mucho más pasa más de todo aquí también el autor aprovecha para hablarnos de la de la pesca del salmón en este caso también es muy descriptivo y entonces pues vamos viendo todo es una novela donde cada vez como he dicho la tensión es mayor tanto en la relación que tienen los padres como en la relación que va surgiendo entre los hermanos hay otros muchos personajes no voy a hablaros de todos porque no es plan es una novela para que la gente que lo va a ir descubriendo todo lo que va enlazando y descubriendo lo que ocurre al final también el desenlace bueno tiene un conjunto de rasgos muy interesante se conoce muy bien todo lo que es la Alaska hay momentos también más lentos más intimistas más que a lo mejor pues tiene momentos de más fluidez vamos y momentos donde uno se puede parar más a pensar anotemos Caribe Island tenemos que leerla si yo por falta de tiempo también he ido un poco más acelerada a lo mejor pero si se ha saltado el permiso de obras que si se lo concede y saber si la cabaña se construye o no en España no se construye no te dejarían pero bueno un buen libro espero que por lo menos haya escogido la idea licencia de la novela muy bien esperamos tus sugerencias comentarios y opiniones acerca de este programa contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural arroba torrepacheco punto es o utilizando la cuenta de Facebook de la biblioteca Facebook biblioteca de torrepacheco vamos ahora con Araceli Martínez Roca la concejal de cultura ya que este fin de semana tenemos concretamente el sábado día 1 de junio esa semana de encuentro ese encuentro intercultural la séptima edición del mismo y se va a celebrar en los meroños las séptimas jornadas interculturales 2013 se van a celebrar este año en los meroños en esta localidad del término municipal de torrepacheco el sábado día 1 de junio de 10 a 13 horas la concejal del área de cultura del ayuntamiento de torrepacheco Araceli Martínez Roca nos habla de esta edición de esta jornada intercultural sí efectivamente el día 1 de junio sábado este sábado que viene tenemos las jornadas interculturales que se vienen celebrando en este ayuntamiento en los distintos núcleos y en las distintas poblaciones y la verdad que estamos encantados de que este año haya sido en meroño y que sus vecinos puedan disfrutar de esta jornada tan especial participan prácticamente todas las asociaciones de meroño como es la asociación de amas de casa como es la asociación de teatro la asociación de vecinos el colegio también está implicado en las actividades y bueno luego va apoyando el resto de asociaciones que han tenido a bien acercarse esa mañana y participar como es la asociación evangélica de Torrepacheco y como sobre todo apoyando el patronato de deporte y el patronato de cultura la fundación Murcia Acoge también la asociación Murcia Acoge también nos acompañará en esa mañana y bueno lo que se trata un poco es de la puesta en valor de la puesta en común no solamente de ideas sino también de cultura y el hecho de poder conocer a través del conocimiento llega el respeto y a través del respeto pues llega lo que es una convivencia tranquila y en ese sentido entendemos la importancia que tiene este tipo de jornadas que sea un día de hermandad que sea un día de comunidad que los vecinos estén a gusto y sobre todo que disfruten de actividades que van a ofrecer a lo largo de toda la mañana y bueno esas actividades serán desde talleres también juegos talleres, juegos baile y como no nuestra degustación vivimos en una zona gastronómica maravillosa y es raro que las jornadas interculturales que no nos deletan con algún plato típico así que disfrutaremos no solamente de lo que es también las actividades lúdicas sino también las gastronómicas que al final ya acabó pues eso se trata de pasar un día de hermandad un día de comunión como decía y en ese sentido pues bueno qué mejor manera de finalizarlo con un buen plato esperamos tus sugerencias comentarios y opiniones acerca de este programa contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural arroba torrepacheco punto es o utilizando la cuenta de facebook de la biblioteca facebook biblioteca de torrepacheco estos días acaba nuestro taller de teatro que tenemos en el patronato de cultura y vamos a escuchar a su director tomás olmos que nos va a hablar de las obras que tanto los alumnos de eso como de bachiller van a representar son muy interesantes y esperemos que vayan a la representación el taller de teatro de torrepacheco está llegando al final de su curso 2012-2013 un fin de curso que se va a dividir en dos partes respectivamente el día 31 de mayo y 7 de junio para hablarnos de esta doble clausura está ante los micrófonos de reditorrepacheco tomás olmos director del taller tomás por qué esta esta separación por qué esta doble clausura porque son niños de dos edades distintas la clausura del día 31 la obra que representa el totus plautus o casi es una obra para adolescentes está adaptada son obras de plautus adaptadas para adolescentes es decir un compendio de toda la obra que está hecho con un argumento entonces eso es para adolescentes para gente de instituto entonces por eso se hace una representación ese día y se hace en el CAES está invitado todo el mundo evidentemente pero va dirigida a los jóvenes de esa edad aclaremos que la obra tendrá lugar no lo hemos dicho y bien está a decirlo ahora el viernes 31 de mayo a partir de las 9 de la noche y ahí intervienen como dices los alumnos de ESO y de bachillerato ¿cuántos muchachos han asistido dentro de esta edad al taller? ahora mismo en la representación salen 11 niños ¿por qué has elegido esta obra o este compendio de obras? cuando se elige una obra que esto es una obra basada en todas las obras de Plauto se elige siempre lo hago primero adaptada a la edad de los participantes de los actores y luego siempre tengo que adaptarme al número de niños que tengo es decir si tengo 10, 12 pues tengo que adaptarme a eso si tengo 20 pues tendré que adaptarme a 20 siempre tengo que buscar para adaptarme a ellos no puedo elegir libremente bueno y pasamos ya a la otra clausura a la segunda clausura la que tendrá lugar el viernes siguiente viernes 7 de junio en el centro cívico a partir de las 9 de la noche con la obra son dos obras una es el profesor desinflado y la otra es noche de luna con gatos son dos obras adaptadas a niños de primaria de todas las edades vamos en la obra salen niños que tienen 5 años hasta niños que van en sexto que el año que viene ya estarán en secundaria entonces son obras que tienen relativa dificultad pero vamos están adaptadas a ese público ¿cuántos niños has tenido en este grupo en este grupo pequeño? en ese grupo pequeño hay bastantes más hay yo creo que 22 o 23 evidentemente entre los pequeñines no es fácil que haya repetidores de cursos anteriores en cambio los mayores me figuro que si has tenido algunos que hayan estado en el taller en otros años si no pero lo tengo en los dos grupos tanto en el de primaria como en los de secundaria los de secundaria casi todos son niños que han estado primero en el otro grupo que empezaron de 5, 6, 7 años y en el de primaria en el de las dos horas del viernes que viene del viernes día 7 hay niños que llevan pues 3, 4, 5 años a lo mejor algunos llevan hasta 6 o 7 años porque llevan desde que eran muy chicos y si tienen ya 11 años por ahí pues me imagino todo el tiempo que llevan ¿cuál de los dos grupos es más difícil de dirigir para un adulto, Tomás? es mucho más difícil bueno, cada uno tiene su dificultad los niños pequeños tienen la dificultad de que son niños pequeños y que les cuesta muchísimo trabajo entender lo que tú les quieres decir muchas veces no lo consigues ellos van a lo suyo son niños y los adolescentes es más fácil dirigirles pero luego están en esa edad que es más complicado en otro sentido pero es más fácil dirigirles ellos lo entienden son niños que tienen muy claro lo que les gusta hacer lo que no les gusta entonces los que siguen en esa edad son realmente que les gusta muchísimo el teatro no vienen un poco como los que pueden influenciar por amigos y tal entonces es más fácil dirigir a los adolescentes que a los niños pequeños ¿qué le aporta el teatro el actuar en este taller el aprender a un chico o a una chica para su vida normal para su vida fuera de las tablas? pues yo he tenido experiencia de que le aportan mucho he tenido incluso niños que han venido con algún tipo de problema de relación diagnosticados por psicólogos y que le han dicho que los trajeran aquí y yo he tenido niños que realmente la primera vez que se suben en un escenario simplemente durante los días normales del taller les costaba mucho trabajo y luego al terminar han tenido una soltura han tenido una capacidad de relacionarse con los demás muy grande y luego como es una actividad en grupo una actividad que tiene que que tienes que colaborar con los demás que tú tú participas en un conjunto y tienes que tener entonces el compañerismo es muy grande pero sobre todo lo otro es decir el que el niño se despierta mucho que sus relaciones pueden ser se atreve a hacer cosas que a lo mejor no se atrevería si no tuviera es cierto ¿cuántos niños habrán pasado por tus talleres desde que empezaste? pues no lo sé pero imagínate esto me parece que llevan 20 años estoy haciendo unos 20 años y ha habido años que ha habido por 30, 40, 50 niños hasta 60 llego a tener 60 niños por 20 años estamos arriba de los mil arriba de los mil asistentes muchos han repetido evidentemente un año y otro año pero bueno pero en cualquier caso una gran familia que estos próximos viernes 31 de mayo y 7 de junio pone punto final a una singladura más del taller de teatro que dirige Tomás Olmos Tomás enhorabuena mucho éxito en estas dos clausuras de curso y muchas gracias como siempre estás escuchando Laberinto Cultural bueno llegamos ya al momento de despedir este Laberinto Cultural hoy un especial de las fiestas Trinitario Berberiscas por supuesto les invitamos a que participen a que disfruten de todas las actividades que nos esperan este fin de semana pero claro tenemos que terminar y como siempre pues reciban los saludos de Luis que una vez más les recuerdo que el Laberinto 31 ha sido el mejor programa de todos como en cualquier día que grabamos que disfruten de las fiestas que se sumerjan en ellas y que se lo pasen estupendamente hasta la próxima de Ana María que ya con todo lo que han dicho pues es repetir lo mismo disfrutar todos y pasarlo muy bien y que voy a decir yo pues también me despido y creo que viene alguien viene alguien yo estoy haciendo un ruido por ahí pero yo no sé alguien se ha colado en el estudio huelo a perro infiel apresadlos a todos hoy me siento generoso y respetaremos las miserables vidas de los prisioneros hoy no habrá diversión pero no estéis tristes pensad en el gran botín que obtendremos con el gran botín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!